Elite Trainer, Elite Trainer, bueno aquí os traemos la Elite Trainer, fijaos que guapada el Pikachu que dibujo. A ver si nos sale algo. Sí, ya hemos abierto una, eh. Fuera de directo, bueno de directo de vídeo y nos han salido cosas. Nos ha salido Incineroar GX Pular, que súper bien porque no lo teníamos. Sí, Latios, Latias, T-Map. Sí, y que se lo teníamos. Y Charizard Rivers. Charizard Rivers. Ah, bueno, y esto, y esto, y esto. Y luego nos ha salido, ah, y Beltal Hall. Ah, es verdad. O sea, soy una Elite buena, con lo cual esta tengo miedo. Porque, no sé yo. ¿Puedes o te ayudo? ¡Me cago en! No puedo. A ver, dame. Ya está. Lo que queríamos era ver el librillo. Para ver, sobre todo para deciros así las cartas que andamos buscando y todo eso. Bueno, lo pongo aquí en post. Sí. Te cuido del micro, ¿vale? Ya, ya. Está ahí súper cerca y a ver si de repente vais a oír ¡pum! Librillo. Vale, nos vamos a las cartas interesantes. Que otra vez son muchísimas cartas. Bueno, vamos a las Fular, ¿no? Directamente. Ah, vale. No, bueno. Lo puedo sacar un poquillo. Guau, es que son un montón. Es que son la Fular, ¿vale? Esta, por ejemplo, la Busca... Bueno, esta también. Hombre, esa, sí. Y esta también es muy bonita. Y luego los partidarios Fular son... Me encanta Erika. En español tenemos este, Evelyn. Y ya, ya. Ah, no te lo ves más. No, ya está. ¡Ah! ¡No! Así que... Qué preciosidad. Bueno, las Arcoíris como siempre. Y las Secretas. Esta... Esta tiene buena pinta. Pues sí. Así que... Pues nada. Aquí está el librillo. Bueno, vamos a ir sacando cositas. Queremos un partidario Fular. Eh... ¿Qué te iba a decir? Madre mía. Espérate. A ver, eh... No va. Vale. Bueno, las energías. Puedes sacarlo con un poco más de maña y así nos damos prensa. Bueno, las fundas son también guapísimas. Las fundas chulísimas. Bueno, los separadores. Me encantan. Está bueno. Sí, es el mismo dibujo. Normalmente lo cambian, pero... Bueno, 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 bueno. Joder. Bueno, aquí no se ve, pero vamos que pone... Tactics. Sí, lo han cambiado el contador. Está muy chulo. Los dados no es de los que más me gustan, de los que hayan hecho en élites. Los dados los pondremos... No sé, el color... La verdad, muy raro. Los venderemos, los dados, seguramente. Por si alguien quiere dados, se ha visto. Y aquí viene el maravilloso contenido. Y aquí va a salir un partidario full-art, por lo menos. Ojalá. Yo creo que sí. O ya sí sale Pikachu. Sí, igual. En secreto, en secreto. Porque ella quiere los tres Pikachu sin C-Crom en inglés. Entonces, pues, a ver si... Joder, si tenemos suerte. Claro, los quiero para la colección. Energía. Bueno, tenemos Morgan. A ver si nos salen partidarios también. Jinx, Staryu. Pawniap. Paras. Tentacool. Un Squirtle. Oh, bueno. Un Dublade. Oh, qué bonito. Nine Tails. Mira, no lo había visto. ¿No? La ilustración. Está muy guay. Eso creo que ni lo teníamos. No, no me suena la verdad. Ya sabéis que vosotras hacemos un playset de los partidarios que normalmente se juegan. Y así a la hora de hacer mazos, pues, ya lo tenemos. Entonces, bueno, estamos aquí recopilando partidarios a ver si lo completamos por fin. Así que una energía. Mira Viridian Forest. Partidas. Una electrocargador se llama, ¿no? Uy, ese para mí. Charmander. Bien, ya tengo dos. ¿Dos? Tengo dos Charmander. Bonita. Parcets Reverse. Y el Olan Exegutor. Pues se hace de rogar esto. ¿Ves? Por eso tenía miedo. Porque antes hemos abierto la otra. Ha salido cosas. Ahora hemos abierto a polero. Ay, ya tengo... Pues no sé. A ver, algo tiene que salir. No me fastidies. Venga, venga. Ánimos. Por Dios, que nos salga algo. Que nos salga algo. Bueno, pues energía. Energía. Una de cada tipo, va. Vamos a poner... Un Charmander. Puchena. Bronsor. Pichy. Oh, me encanta. Y me mola seguir. Honnitz. Joder. Ah, mira, rara. Una rara Reverse. Sí. Madre mía de mi vida. Bueno, bueno. Otra élite que trae cosas. O sea que... Pero no trae. ¿Qué tiene que traer? Ya. Esta está con Pikachu, va, y obcecada. Pero bien, bien, bien. Una fular, tía. Ya, sí. No ha sido un partidario. Me cago en la leche. Qué bien, qué bien. Latias y latias. Es súper bonito el colorcillo. Sí, la verdad que está guay. No sé si lo teníamos, este. Pues... No, creo que tenemos el horno, ¿no? No sé. Una fular. Nos ha salido una fular. Y ese ser una dorada. Seca, dorada. Yo. Cuál reloj. Vale, genial. Vamos allá. Mira, otra energía sin repetir. Goldak. Dana. Espirito. Joltik. Ese Wither también es muy bonito. De la ilustración. Litten. Litten. Star. Huling. Otra rara Reverse, hija. You need a queen. Vale. Pues nada. Venga. Ah, me toca bien, bien. No turno. Oh, qué turno. Vale, a ver. Espera que no quiero cargarme nada. Voy a meter. Así. Venga. Venga, venga. A ver si te sale el Pikachu normal. Este martiradio. O un Pikachu pulaz. No, pular ya no me va a salir. Un código por ahí. O sí. Yo he visto elites con dos pular. Vamos a ver. Podría ser. La energía. Mira, sin repetir. Pon man ahí. Aquí se ve bien, ¿no? Sí. Vale. Water memory. Joder, vaya de comunicación, ¿eh? Ese cute. Water memory. Paras. Lidl. Ah, qué chulo. Psyduck. Y... Oh, qué bonito. Muy chulo. Me encanta. No es de las ilustraciones que más me gustan de Dragonite, pero... Pero a mí me gusta, ¿eh? Está guay. Venga, venga. Joder, yo el que quiero también es el... Snorlax. El Snorlax con... No nos ha salido nada, ¿eh? No. Snorlax. Pero para... Ni Pikachu, ni Snorlax, ni nada. No nos quiere. Con todo el dinero que invierto en Pikachu. ¡Pikachu, maldito! Vamos allá. Pesia. Parfait. Cosmoen. Lo de las energías, ¿verdad? Madre de... No lo sé. Bueno, ya tengo tres Charmandercillos por ahí. Voltor, Pancha, Nidoran. Joder, mira qué guay. Muy, pero muy, muy bien. ¿Sí? Uy, tío. ¿Por qué? Yo pensaba que había algo, porque hay algunas cartas que tienen aquí, que hace como... Un brillo. Ah, vale, es verdad. Claro, y digo, uy, aquí hay algo seguro, pero... Bueno, no os han engañado. Todo ha sido un tongo. Que no quiero ver el código. Pero si no lo estás viendo. Bueno, no soy torpe, tía. Muy bien. Quedan dos sobres. Kabuto. Nidorino. Fairy Chang. Fiji. Grimmer. Tentacoon. Squirtle. Cosmo. River. Y... ¡Bueno, otra solo! Bien, bien. Absoluto. Hija, por lo menos, ¿sabes? Ya, hombre. También muy bonita la ilustración. Que también el ajo no salen tanto, ¿eh? Madre mía. Y último sobre, por favor, Picasso, sal. Venga, venga. Me encanta, es que me encanta la ilustración. Está guapa, está muy guapa. No sé si quedarme con un sobrecito. Ay. De Picasso, de recuerdo. ¿Saldrá algo aquí? Bueno, saldrá. Vamos a dar el código. Para vosotros, jugadores. Casi me cargó la lámpara, tío. Vale. Jo. Pues nada, ¿tenemos qué hago? Lo tenemos que haber abierto al revés. Petunley. Vamos allá. Pero una cosa, ¿ves? ¿Qué? Ha salido por lo menos una fular. Sí, sí. Que en algunas no salen nada. Ya, eso es verdad. Sorúa, Litten. De hecho, he abierto muchas que no me ha salido nada. Ya. Mira otro Charmander. O Charmander. No es difícil lo del Charmander. Hay un Charmander que sale muy poco, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Cállate ya. Pues Moen, ¿eh? Oh, Blastoise. No lo teníamos este. Y además es que es guapísimo. Es muy chulo. Estas las tenían que haber hecho holos, tío. Ya, la verdad que sí. Bueno, chicos. Pues la verdad que ha sido una élite chula. También ha estado bien. Vamos a... Yo creo que podemos sortear el código de la élite, ¿no? Sí. Que lo tenemos por aquí. Así que nada. Dejar un comentario en el vídeo. En el siguiente que subamos. Pues decimos quién ha ganado. Y nada más. Pues nada. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.